Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El director del programa de trabajo de la Unión Internacional de Arquitectos Josep María Lobb-Torné Se comprometió a fungir como interlocutor a nivel mundial Para conformar un plan ágil de urbanismo para Morelia Esta ciudad no está sola No está sola, es un ejemplo a nivel internacional muy importante Les ofrezco los canales de internacionalización Que mi pequeña persona pueda aportar Al dictar en la capital michoacana la conferencia Morelia hacia el 2030 Transformando la ciudad y conservando el territorio ante empresarios y académicos del estado Destacó que el plan debe ser sencillo pero de grandes beneficios Debe ser un método sencillo de aplicar Que tenga un coste bajo Pero que movilice recursos Para el alcalde Wilfrido Lázaro, empresarios y académicos El proyecto de un posible cambio y planeación urbana para Morelia es bueno Pero sobre todo necesario Me gustaría pensar en Morelia como esa ciudad Que sea diseñada para otorgar a sus habitantes Acceso, libertad, posibilidad, capacidad, dinamismo, limpieza, productividad Y finalmente igualdad Porque podríamos vivir en la añoranza Pero se ocupa reconocer que la ciudad está viva Que crece todos los días Que por consecuencia tiene muchos retos que vencer Se espera que en breve comience a operar el Instituto Municipal de Planeación Anunciado por el alcalde Wilfrido para lograr la planeación urbana de Morelia Con información de Fátima Miranda, Informa, Guasar TV Gracias por ver el video